Música Muy buenas a todos, que dice la banda? Bienvenidos a Conan Exile una vez más, bienvenidos, estamos en una partida de inicio y estamos acá con el comandante Ermex, comandante Ermex Muy bien, muy bien, muchas gracias Mega y bueno, pues muchas gracias por invitarme aquí a este directo de Conan Exile que ya habíamos hecho anteriormente pues este video y por ahora ya estamos todos reunidos y pues a darle, ¿no? Presento aquí a mi compañero y amigo, el viejo Frank ¿Qué tal? Buenas noches gente, bueno, sí, acá después de tanto tiempo, después de tanto, digamos, planearlo por fin se dio y ahora sí, estamos jugando acá a Conan Exile con este grupo variopinto, ¿no? Podríamos decir bastante variado pero bueno, esto no estaría completo, este grupo no estaría completo si no tuviéramos aquí la inestimable presencia del más anciano y no es precisamente Cthulhu, sino es el abuelito Kraken, ¿cómo andás, abuelo? ¿Qué onda chicos? Este es el abuelo Kraken y pues bienvenidos sean todos a esto que es una tirada más de Conan Exile Vamos a ver a qué nos lleva, ¿no? Ya es el juego completo Bueno, supuestamente, ¿no? Porque ya vimos algunos errorcillos por ahí Muchos cocodrilos Sí, 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 muchos cocodrilos también Pero bueno, vamos a darle Che, ¿dónde andan ustedes? ¿Me damos confirmar? Arranqué y estoy yendo para el oasis Hay que fijar un punto de ruido Yo veo a alguien aquí tirado Yo estoy corriendo en pelota y en la arena A los gritos Pero estoy solo, más solo que... Sí, sí, yo estoy yendo hacia arriba, estoy en la línea del medio, digamos, del desierto Viste de los ríos, digamos, que por los que solemos avanzar, donde hay sidereta Estoy en el brazo, o sea, estoy en el brazo de la derecha No sé ustedes en qué brazo tienen más cerca ¿Pero no aparecemos todos en el mismo lugar o no? No, aparecemos en lugares totalmente distintos ¿Por qué no nos vamos...? Ah, ok, ok ¿Por qué no nos vamos en el mismo lugar donde está el puente roto? Ahí está el puente roto O vamos a las estatuas Sí, pues vamos a las estatuas Las estatuas que están en el medio Las estatuas en el medio, dale ¿Te acuerdas vos dónde son, Frank? Sí, sí, igual está el mapa Sí, sí, justo en el medio del mapa están las estatuas O sea, en la parte más baja, digamos, del río ese grande Es una saliente que hay para adentro, justo en el medio Y vamos a comer esto para crear el clan Así ya les doy clan, ni bien los veo Y no se olviden de la cantimplora, por favor No, no, yo llevo la mía Tarde, eso ya me la recontro, olvidé No pasa nada Bueno, se puede hacer, ¿no? O sea... Sí, pero de aquí a que la agarres otra vez Pero pues es gratis la cantimplora Ay, pinche mega ¿Qué pasó? Te pasaste la cantimplora Sí, sí, me la recontro, olvidé Yo de pedo, Lavi Está bien, casi me iba a la mierda sin... Acá estoy con el bicho este, puto Igual ya casi estoy en el basis, así que... No pasa nada Vamos a construir una chota Como le gusta al abuelito Ay, qué rico Y luego dicen que no maricone Y ustedes ofrecenlo al lado Qué bárbaros Pero quién te dice que no maricone Si ya eso es legendario Ahí vi uno de esos bichos que explotan Tortuguita chiquitita Vamos a chorrerle Uh, mira, un gusano Ok, vamos a ponernos esto por acá No, no, no Hijo de puta Creo que más o menos estoy cerca ya Oh, Ludo, los gorditos Cómo explotan Soretes Ah, mira Le chorré tres huevos a un tortugón Estaba durmiendo el tipo No me vio Me he perdido ahí De estos Satrapas Todavía no queremos pelear contra nadie Por favor Por favor A ver Bien, yo ya estoy en el oasis Bueno, yo también Pero no estoy seguro A ver si estoy bien Yo estoy en el árbol gigante No sé si las estatuas eran hacia la derecha o hacia la izquierda Ahora no me acuerdo Creo que eran hacia la izquierda O sea, más al medio Sí, creo que las estatuas estaban antes de llegar al puente roto Oh, diablos Oh, fuck Ok, ya encontré las estatuas Ya las veo ¿Por dónde estás ahorita? ¿Por el medio del mapa o más hacia tirando a la derecha? Tirando a donde está el árbol gigante Y muy cerca de un maldito cocodrilo que me viene siguiendo Ah, mira Acabo de Estoy cruzando la orilla de enfrente Porque vi un cocodrilo gigante Así que posiblemente estemos viendo el mismo Yo voy hacia la isla del medio Eh, no La voy a evitar No, no puedo evitarla Tengo Oh my god Ah, ya veo las estatuas a lo lejos Bien Sí, efectivamente las estatuas están Uh Bien en el medio del mapa Puta madre con el gordito de los huevos ¿Qué? Ah, y uno de los gorditos que explotan Bien Estamos yendo a encontrarnos con el abuelito No sé si han agregado algo en el fondo marino Realmente no No leí tanto No sé Porque si han agregado bastantes cosas O sea, hubo reset de todos los servers Eh, agregaron nuevas criaturas Además de toda la zona nueva Ah, la puta madre se me cansa Nadando Sí, se cansa nadando Oh, qué problema Ah, vas porque se te puede Ahogar Acalambrar un Ahí Qué problema Pará que no veo las No veo las estatuas Y las tengo enfrente Sí, yo también las tengo Uy, uy Uy, me atacan Maldita sea Bueno, estoy A ver En el mapa del oasis Anda justo Al medio del oasis O sea, más A la izquierda Digamos, al medio Y las vas a ver Pero están cerca del Están cerca de la orilla Digamos Sí, sí, sí Están Las ves Si vas avanzando por el oasis Este Las vas a ver Está una de cada lado Así tipo Lord of the Rings Claro Ah, sí Ya sé cuáles son Ya sé Sí, me acuerdo Unas dos gigantescas Que están una enfrente A la otra Exacto Oh, tortugones Malditos tortugones Y prácticamente llegué A las estatuas Sí, yo estoy ahí nomás Estoy esquivando Bichos Ah, puta madre Una hiena encima Ay, Dios ¿Por qué están dos bichos? Le hicieron muy heavy A la fauna ahora Todavía no los veo ¿En qué En dónde En qué estatua estás? Estoy en medio De las dos ¿Tú eres ese negrón Que está por ahí? Ah, no No, no, no Ese negrón Vio Negrón Hermex vio negro Y ya se puso contento Hermex y sus fantasías Ok Maldito bicho Ok A correr No manches ¿Cómo se puede cansar En el agua? Ah, viste Ese, vamos a la lógica Está bien Está bien Sí Cómo no nos Claro Imaginate nadar Todo, no sé Cruzarte el canal De la mancha Nado Veo un negro Parado en el medio Del agua ¿Sobó, abuelito? Eh... No Sí Está aquí Estás en un lugar Están para Las estatuas Están para el lado Donde está el Templo ese Tipo marrón En el mapa Digamos ¿Vieron que hay Un manchón marrón Tipo a la izquierda? Sí, bueno Están En la parte Del oasis Justo en el medio Del mapa O sea, si trazaras Una línea en el medio El mapa Está justo ahí Sí, sí En el medio Eh... Ya estoy Ya estoy entre las... Ahí, ahí Ya veo a alguien Ya veo a alguien Por ahí Soy yo El de la cola De caballo Blanco Cuidado con los tortuganes Sí, sí, sí Estoy saltando Estoy saltando Sí Ojo que está lleno De tortugan No lo vas a puliar Eh... Vamos a hacer... Voy a hacer acá un... Quitate por si Me cago muriendo Reaparecer acá Oh, fuck Un cocodrilo Un cocodrilo No te puedo creer Uy, aguas, aguas Abuelo Atrás de ti Abuelo Se pararon Se regresaron Bien Acá voy a poner una cama Y va Ah, le tengo que dar Clan Espera Eh... Ahí te mando Invitación, abuelito Vení vos también Vale Voy a aceptar Ahí está Invitación al Ermex también En pelotas En pelotudos Eh, un bicho nuevo ¿Qué dices? Un chancho, ¿qué dices? Es como un... Chancho lobo No, es una hiena, ¿no? Ah, es un cachorro hiena Ahí estoy llegando Ahí estoy llegando Es una hienita Va a venir mamá hiena Y te va a violar, abuelito Quiero que lo sientas Ahí había mamá hiena Y ya viene Hacete un petate Antes de que te mueras Eh, no manches Sí, sí, hacete un petate Y pónelo acá al lado el mío Antes de que te mueras Ya se fue Ya se fue Sí, sí, se volvió Eh... Me duele el estómago Comiste algo podrido, seguro Oh, ya no comí nada El problema es ese Que no comí nada Ah, espérate Entonces ya Hago una hoguera Tengo carne Tengo carne Pero no tengo Ahí estoy construyendo Una hoguera Acá estoy Yo tengo Un kilo de maciza ¿Quieres? Un kilo Dios mío ¿Ese es vos? No paso con mi sandía Este es vos El abuelo Kakin Vamos a poner entonces El fuego Para que pueda Cocinar La verdad que tuvimos suerte En encontrarnos rápido No, no, no Y la otra vez Y la otra vez Tardamos Todo el primer episodio Sí, sí Coco, Coco 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 Malito Coco Las sentinelas Acá hay una hoguera Es tuya Mega Entre todos Entre todos Ah, no, no No, mi mierda Ahí está Mi hoguera Está Joletazos El cabrón Sí, con el alto esquivas Acordate Lo dimos vuelta Mi hoguera está En la estatua De enfrente Frank Es más Vamos a poner Carne Y Madera ¿Tenés madera? Si no, yo tengo Sí, yo tengo madera ¿Ustedes solo están ahí Picando madera? Picando piedra Estamos Está el Hermex Picando piedra Nosotros estamos Picando madera Picando piedra Ahí estoy llegando Soy el que viene nadando Sí, sí, sí Ahí te vi ¿Quién? No te veo Ahí estás Ahí estás Esos 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 brazotes Espera que te invito A ver Ahí está Todavía hemos Pasionado Espera que te invito Al clan Ahí está ¿Te sirvió la invitación? Sí Bien Hacete un petate Por las dudas acá Porque así Si morimos Sí, tengo, tengo Aparecemos acá Falta el del abuelito Sí, déjamelo Lo hago pero Me faltan Cordeles ¿Cuántos? Tres Ok Tres cordeles barato Crea tres Ahí está Darle fuerza Vitalidad A ver ¿Qué pasó? Famélico Necesito carne Ahí puse también Unas carnitas Unas del cuatro Esto que tenía que desbloquear Para esto Creo que esto Ahora me hace falta Fibra Fibra Seis Voy por ellas Ok Nivel ocho Requiere nada ¿Qué tenemos por acá? Uy, 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 uy ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bien, eh Uy, esto es nuevo Aguas No, me mordieron el objetivo Sí, tiene Maldito bicho ¿Desapareció? Sí, sí Desaparecen Nos quedan ahí los cuerpos Cosa rara Pero ¿Cómo le sacamos carne ahora? Creo que le dio igual Con el pico Me parece que le dio Armex ¿Alguien le sacó carne? Sí Ok Escuchó ataque Llena Ok ¿Está bien? Llena Los dotes Armas ¿Listos? ¿Otra vez? Ah, cabrón Sí Para llena Ah, cabrón Desapare Ya se fue Ahí, yo le saqué piel Nada más No, yo no le llegué a sacar nada Vale Estoy sacando Más carnita Creo que tengo que hacer la defensa Para que me habilite Esto no Creer cama Vamos a comer esta mierda Vamos a poner el petate Al lado de mis dos gordas Bueno, o sea que Ya podemos tener el petate ahí Podríamos emprender el viaje entonces Sí Vamos Hacemos por el mismo camino del otro vez Por el Ascendiendo por el río izquierdo Para subir Vamos por acá Bien Venga ¿Te acordás Frank? Donde te había marcado Cuando te pasé la imagen Eh... No Bueno Pero Pará, Iván Pero vamos todos juntos, ¿no? Sí, sí, sí Para que no entiendo cómo poner las Cosas estas de la fórmula Ah, está en dotes En dotes Y si ves arriba tenés Eh... Tenés las fundamentales Y si no arriba podés elegir Una por una Construcción, decoración, supervivencia Armas Sí, 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 sí Ahí vi, pero Nada de igual está medio Sí, está medio extraño No está muy claro Me extraño Sí, no está muy claro todavía No es demasiado intuitivo Está mucho más ordenado que al principio Al principio era un caos eso ¿Qué querés cruzar por el desierto? Abuelito, ¿vos te aseguro? Yo estoy esperando acá arriba Bueno, ¿dónde están? Uy, se me fueron Acá Let's go Para el otro lado Ah, acá está Para que el abuelito Se quiera ser hombre de golpe Ah, ¿podés escalar ahora? Sí Sí, sí Ok, mapa Se podrán poner puntos No, verdad Sí, creo que sí Aguardo, ahí vengo Un segundito Sí, sí, sí Un hombre de mar... Cocodrilo, cocodrilo, cocodrilo Cocodrilo Uy Que me muerde el culo Ahí se murió Ya está Bien Para que me voy a hacer una... Vamos a poner el destino Final Destination, ¿no? Sí Sí Vamos a ir A ver Acá que sea Destino Ok Ya me dejó Mata Vamos a ver Marcador Ahí yo puse Pero no sé si puedo compartirlo El marcador Creo que no Ok Destino A ver si lo pueden ver Listo Ya lo puse Es una... No Una hojita No, el marcador es para vos solo Yo puse el mío Y no lo ven ustedes tampoco ¿Alguien tiene comidilla? Carnilla Sí, sí Yo no Ven a rodillate aquí Yo tengo pero... Tengo pero... Tengo pero... Este... Está sin cocinar Ahí está uno Ah, para Y... Acá está otro ¿Alguien tiene antorcha? Ah, cierto Antorcha Para que se ha construido una Para que nos perdí Ah, acá está Yo la creo Ahí estoy creando una Vale Ok Listo Ahí tengo antorcha Vamos a ver el mapa Ok, bien Eh... Esa bestia es Una tortugona ¿No? Vamos a darle Le sacamos carne Ajá Vamos Vamos Le damos De pinche el ojete Y se enojó Dale, dale, dale Ahí está Uh, desapareció Sí Otra vez ¿Será cosa del server? Yo creo No, no, no Eso debe ser algún Hay dos Dos aligators Dos cocos Y vienen tras de mí Ahora me vienen a buscar a mí Dale, dale, dale Dale, dale, dale No Hijo de puta Sin miedo, sin miedo Ahí están Ya Ahí está A este le pude sacar bastante No se me carguen las texturas Güey, qué pedo Ok, vamos a Y Atributos Puntos a gastar Nueve Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dotes Vamos a poner Aprendiz del Bañil Ahí estoy creando Otra hoguera Codinera Primitivo Eh, guerrero Eh, arquero También Eh, guerrillero Defensor ¿Está haciendo de todo, abuelo? Sí ¿Cómo era esto para poner La T? Ahí puse a cocinar carne Ojo que alguno se agarró Un cacho de carne Estaba cruda, eh No, estaba escocida Voy a poner Ahí trae Treinta y tres de carne Uh, una bocha Eh, vamos a construir Mientras El Espadón gigante Que tanto me gusta Eh Necesito Oh, grande, ¿verdad? Sí, sí, sí Bien grande Así para sujetarlo Con las dos manos Necesito piedra ¿Dónde hay piedra? Aquí hay piedra Cordel, madre Cordel Necesito cordel No, yo cordel tengo Necesito piedra Ok Vale Vamos a sacar estos cordeles Cuatro Esto como era Asado Este Falta uno más Vale Espadón Y Falta uno más Creo Alguien le está haciendo daño A algo Mmm Oh, yo ¿Cómo se oye? Porque se oye el Como quedando extrañido O algo así Necesito 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 Dos ramitas Dos ramitas Ah, maldita sea Ramitas Tomá Tengo ¿Para qué? O sea ¿Qué es eso? Mal bien necesitas Hojas de plátano Para limparse el ojete Sí Mira A ver Espérame Me voy a morir Y me voy a dormir Me voy a morir aquí Pero pone un petate Antes de morir Sí, sí, sí ¿Quién es este? Eh, ¿cuál? No sé Acá hay un tipo muerto Le falta una pata Ah, sí, mira Le mandó con una pata Ah, maldita sea Bueno Adiós, mundo cruel Dale Nos vemos Se me hace que lo atacaron Los cocos Ahí viene un coco Ah, fruta madre ¿Por qué me vino a buscar a mí? Ok ¿Será por mis pechugonas? Pechugonas Tomá Ya Bien, ahí le saqué hueso Carne Qué se yo Qué hace en bola Que el otro Yo Porque se acaba de morir Ah, eso Este era Silvestre Rosado Silvestre Ahí está Espera que divido el paquete ¿Cómo era para dividir? Ahí dejé más comida hecha en la hoguera Dale Yo tomo esto Bien Mira, todavía está tibia Podemos Turnarnos Ah, pues ¿Vos decís que estoy otro tibia? Ah No, no, no Yo puedo comer eso Yo puedo comer eso Espera que le sacamos Le sacamos carne ¿Te vas a comer a ti misma? Sí, güey Pues Métanmela ahí En el Ah, ¿quieres que te la metamos en el O sea En la hoguera, digo Te pongo un cacho a cocinar Ermex Eh, esta pierna la tiramos No me gustó ¿Se cocina la carne humana? Ah, sí, se cocina, mira Mira, qué rico Ahí tenés una pata tuya cocida Ermex Entrale ¡Ea! Ok El tipo No solo es carnívoro Sino que se come a sí mismo, ¿viste? Sí No, pues es que soy caníbal Claro Pero es muy loco Un caníbal que se come a sí mismo Está bien Ah, sí, sí Un caníbal respetuoso Se podría decir Oye Doy 15 de carne para mí, güey Oh, oh